Microsoft lanza al mercado Windows Server 2012, su plataforma de servidor, que marca un antes y un después en la estrategia de sistema operativo cloud de Microsoft. Luis Miguel García, director de la unidad de negocio de servidores y plataformas de Microsoft Ibérica, resume las principales novedades que podemos ver en esta nueva versión. Las principales novedades son cuatro. La primera es que va más allá de la virtualización, por sus capacidades de migración, por su escalabilidad en cuanto al soporte, al número de procesadores, memoria, etc. Que le permite a los administradores de informática pasar de virtualización a poder desplegar una nube privada. La segunda es que es capaz de darle a un administrador toda la potencia de muchos servidores para gestionar como si gestionase uno solo. Muy simple de gestionar, muy facilito, muy fácil hacerle las tareas en el día a día a esta persona que está trabajando con la infraestructura. La tercera es una serie de novedades relativas al soporte a las apps. Windows Server 2012 trae nuevo sistema de gestión web, nuevo soporte a PHP y le permite a una empresa desplegar las apps más modernas del mercado de forma más sencilla posible. Y la cuarta novedad es la capacidad que ofrece de poder montar escenarios realmente modernos de trabajo dentro de las empresas. Por ejemplo, escenarios de acceso remoto, escenarios de movilidad, etc. Microsoft también ha aprovechado el lanzamiento de Windows Server 2012 para introducir novedades en el licenciamiento de esta plataforma, simplificando el número de versiones y licenciando por procesador y usuario. La verdad que escuchando a clientes y partners nos han pedido siempre mayor simplificación. Entonces hemos simplificado el número de licencias y hemos dejado cuatro licencias disponibles en el mercado, que se diferencian prácticamente por los escenarios de virtualización. Y también por el tipo de empresa que va a consumir esta licencia. Si vamos a un escenario de PYME, tenemos dos licencias, que es Windows Server Foundation y Windows Server Essentials, que están limitadas en cuanto al número de usuarios que pueden utilizar esa funcionalidad. 15 usuarios Foundation, 25 usuarios Essentials, sin las capacidades de virtualización. Si vamos a un escenario más de media y gran empresa, donde hay necesidades de virtualización, tenemos dos opciones, Windows Server 2012 estándar y Windows Server 2012 Data Center. Las dos licencias tienen exactamente la misma funcionalidad y las mismas capacidades, todas las capacidades del producto. Se diferencian en que si hay un escenario de poca virtualización, Windows Server 2012 estándar es la solución, porque permite hasta dos instancias de virtualización. Y si vamos a un escenario de mucha virtualización, Windows Server 2012 Data Center es la solución, porque permite virtualizar absolutamente sin límite de máquinas virtuales. Con todas estas novedades que trae Windows Server 2012, desde Microsoft confían en que todas las empresas, centros de datos y sobre todo los responsables de TEI, aprovechen al máximo todos los beneficios que proporciona esta nueva versión. Desde un punto de vista económico, estamos manteniendo los precios prácticamente, hay una versión que desaparece que es Enterprise y que va a parar a lo que es la versión de Windows Server 2012 estándar. Y si tú comparas el estándar actual con el estándar anterior, hay un pequeño incremento de precio, aproximadamente 100 dólares en la licencia más básica, no llega, y que viene justificado porque estamos duplicando las capacidades de virtualización, la versión de estándar actual versus la que teníamos anteriormente, y digamos que multiplicando casi por infinito las capacidades a nivel de escalabilidad del producto, que es donde están realmente las grandes diferencias al margen de temas de gestión, todo lo que hemos comentado anteriormente. Las capacidades de escalabilidad vienen absolutamente mejoradas con los nuevos productos, soporte a más de 300 procesadores, 320 procesadores en los hosts virtuales, 64 procesadores en máquinas virtuales, 4 teras de memoria a nivel de hosts virtuales, 1 tera de memoria en máquinas virtuales, los clústeres de virtualización, llegan a un número de nodos más de alrededor de 64, con límites de 4.000 máquinas virtuales. En definitiva, hemos llevado el producto hasta los límites del hardware que está hoy en la mano de los administradores. Esto unido con todos los ahorros en la parte de gestión y administración, donde tenemos clientes que nos están diciendo que se están ahorrando entre un 50% en el consumo de recursos respecto a la gestión de actualizaciones del sistema, y hasta un 25%, un 30% en el despliegue del mismo, pues pensamos que es realmente una alternativa muy, muy sólida, muy importante en el mercado para las empresas a día de hoy. ¡Gracias!